¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Igual que ustedes allí, en sus casas, acá en el estadio, hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de semejante marco extraordinario. La gran Ocetini de azul y rojo. Así se vive el fútbol en el Camp Nou. ¡Viva el fútbol! ¡Gracias! ¡Suena el silbato! ¡Ya vivimos! ¡Sentimos! ¡Disfrutamos! ¡Están jugando el partido! Barcelona frente a Liverpool ¡Esta es clara! ¡Puede pegarle! Henderson Roberto Firmino Wijnaldum Lucha por no perderla Se lanzan con todo en la contra Abre muy bien la defensa Con este pass, le pegó ¡Gol! 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 ¡Una maravilla en la definición! ¡Un verdadero golazo! Cuando el contraataque es jugado Con inteligencia y velocidad es medio gol Ya no se pueden seguir cometiendo Esos errores infantiles en la mitad de la cancha Sabiendo cómo maneja la contra este equipo Barcelona, sorprenda desde el arranque Salieron del vestuario con hambre de gol Y pudieron plasmarlo en el arco de enfrente Bandic Decide abrirla por la derecha Fabinho Puede generar peligro si la baja El defensor se lanzó con todo hacia el ataque ¡Cabeceas puede ser! ¡Gol! 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 Se encuentra con el empate Y ahora, y ahora quiere ganarlo ¿Cómo lo iba a errar después de ese centro? Le rebotó la pelota en la cabeza Qué bien llega esa pelota Y qué bien pone la cabeza para desviar la trayectoria ¡Gol! 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 ¡ Sigue el partido El marcador igualado Es lo mejor que le podía haber pasado Tiro libre por esa dura falta Tira un pase largo al vacío Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance del equipo rival Jordi Alba Griezmann Sargi Roberto Depay La tiene Messi Juega la pelota y la pica Metió el disparo Buen despeje En zona peligrosa Pique Viene con pelota Dominada y la pica Ojo que la defensa está mal parada Lo cortan justo Si superaba el marcador Quedaba solo en el área Uff Que lío bárbaro Salmón el área No pudieron concretar Pero la verdad Es que podría haber pasado Cualquier cosa Fijate como el equipo está presionando bien arriba Con los laterales adelantados Casi como volantes Es una buena manera de contener la subida del rival Por esa zona Y además suma gente al circuito ofensivo Dembélé Cuidado que puede terminar el gol Henderson La juega hacia arriba Intenta un pase al vacío Pone bien el cuerpo Limpio sin falta Y se lleva la pelota Messi Gran paso a través de la defensa Que bien lo vio Atención Sergio Roberto Allí alejaron el peligro Con la rápida acción del defensor Ahí córner Messi Decide jugar en corto Cuidado Aprovecha la posibilidad La saca fuerte allá arriba Dominando la pelota Está Mohamed Salah Busquets Mohamed Salah Le pone el cuerpo para moverlo Abre la defensa con un pase entre líneas Reciben zona peligrosa Recibe el pase Dentro lartco Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol Enorme definición Viva el fútbol Remontada histórica Impresionante Un gol maravilloso Un gol Un gol verdaderamente inolvidable Y con ese gol Pasan a ganar el partido Nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas Cuando el equipo más lo necesita Siempre responde Es un jugador temible Messi Keita Keita Busca a los delanteros con un pelotazo Controla la pelota Roberto Firmino Se fue muy arriba del arco Está claro que quieren aprovechar El desorden que hay en la defensa El arquero no la pasó nada bien Con ese remate Es una falta clarita Para mí era una amarilla cantada Pero el árbitro entiende que no Se ha salvado de la tarjeta Griezmann Coutinho Depay Se lleva la pelota Dembele Messi Depay La juega profunda No Muy flojo el pase Henderson Se la saca de encima Saque desde la banda Traba abajo Y se queda con la pelota Es falta amigos Tiro libre Es un pase que rompe la defensa Jordi Alba El árbitro mirando su cronómetro Messi Depay Envío largo del arquero Cuando mira el reloj Y marca amigos del fútbol El árbitro también mira su reloj Y marca el final De la primera mitad Hemos visto un primer tiempo Muy interesante Muy atrapante Con tres goles Y una ventaja mínima Veremos que pasa en la segunda parte Final de la primera parte Nos vamos al descanso Pocas veces vimos primeros tiempos Tan emocionantes como este Numerosas situaciones Goles para todos los gustos Una remontada ¿Qué más se puede pedir? No vio la hora de que arranque La segunda mitad Miro el reloj y marca Que ya se está jugando La segunda parte Barcelona Todavía tiene 45 minutos Por delante Lo peor que puede hacer Es desesperarse Tiene que jugar Con paciencia Con intensidad Y con mucha inteligencia Busquets Gran paz A través de la defensa Van Dijk Henderson Momentsala Roberto Firmino Busca ese pelotazo largo Pasó muy bien Ahí va Puede tirar Traba lucha y gana El balón Falta Falta Infracción Tiro libre Allí va el cabezazo El uno El uno El uno Salvada monumental Del arquero Impresionante Lo del arquero Enorme reflejo Para reaccionar Ante ese remate Que iba Muy bien colocado Recupera la pelota En su campo Y corta el avance Movesala Wijnaldum Jordi Alba Jordi Alba Keita Henderson Wijnaldum La tira lejos De su campo La juega profunda Tremendo corte Impecable Era peligroso Depay Busquets Esta no pudo ser Pero es el camino A seguir No les queda otra Que salir a buscarlo ¿No te parece Diego? No Es el único camino Busca el delantero A ver si lo encuentra Abre muy bien la defensa Abre muy bien la defensa Con este pase Pita el árbitro Pita el árbitro Falta clara Tiro libre El árbitro se la acerca Lo tranquiliza Y aquí no ha pasado nada Cuando tenés esa velocidad Te expones a que te cometan Este tipo de infracciones Es más rápido que la mayoría De los defensores Y no lo van a dejar pasar Tan fácilmente Continuo Brillante resolución Magnífico Viva el fútbol Viva Depay La abre al sector izquierdo Buen pase Intenta un pase al vacío A esta altura del partido Si quieren llegar al empate Van a tener que poner A todos en ataque Hasta los defensores Es el momento de arriesgar La saca fuerte hacia arriba Atacando de esa forma No van a llegar nunca al área Está faltando creatividad Alguien que rompa un poco Con los esquemas Van Dijk Barcelona Tiene el panorama Muy complicado Mientras haya tiempo Nunca hay que resignarse A dejar de atacar Suban todos Y manden la pelota al área Ya no tiene sentido Mantener una estrategia Conservadora Hay que sumar gente En ataque Poner la pelota en el área Como sea Y buscar el empate Messi Y el balón Abre la defensa Con un pase entre líneas Griezmann ¡Qué calidad! Griezmann Abre el juego Por la izquierda Centro Al corazón del área Revienta el peligro Lo saca violentamente La abre el sector izquierdo Buen pase Era buena la jugada Pero fue mejor el corte Muy atento El juez mira el reloj Y marca el final De esta historia Se ha terminado el partido En el fútbol Nunca hay que confiarse Hoy quedó demostrado Después de tener el partido En bandeja Terminan llevándose Una derrota durísima ¿Cuál es tu análisis Ahora Con el partido terminado? Estaban ansiosos Por ganar en su casa Frente a sus hinchas Pero les terminó saliendo Todo mal Faltó juego Y claridad ¿Cuál es tu análisis ¿Cuál es tu análisis ¿Cuál es tu análisis